Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Nosotros desde la Asociación de Alzheimer de León, como cada semana, estamos deseando que llegue este espacio para poder plantearos diferentes maneras de que mantengáis vuestra mente activa. Hoy os queremos proponer varios ejercicios con los que estimularéis vuestro lenguaje, vuestras funciones ejecutivas y vuestra atención. En la primera tarea de hoy van a aparecer diferentes palabras en vuestra pantalla y vosotros debéis crear nuevas palabras modificando únicamente una de sus letras. Casa, ¿qué palabra podríamos crear modificando solo una letra? Por ejemplo, masa. Pato, ¿qué nueva palabra podríamos crear modificando una letra? Banquete, contador. ¿Qué nueva palabra habéis pensado? Cortador, elegante. ¿Qué letra podemos modificar para formar una nueva palabra? La G, elefante. Libro. ¿Qué nueva palabra se os ocurre? Libre. Mosca. Si modificamos una letra, ¿qué palabra podemos construir? Rosca. Cocina. Cocina. Modificando la C tenemos bocina. ¿Qué tal os ha salido? Bien, en el siguiente ejercicio debéis formar nuevas palabras como hasta ahora, pero en este caso debéis eliminar una de las letras. El resto de letras deben permanecer en el mismo orden. Avisado. ¿Qué letra podemos quitar para formar una nueva palabra? Si quitamos la A, tendríamos pisado. Carta. ¿Qué nueva palabra podemos formar eliminando una letra? Carta. Anguila. ¿Qué nueva palabra podemos formar? Águila. ¿Qué nueva palabra podemos crear? Soldado. Boca. ¿Qué nueva palabra podemos construir? Boa. Paloma. ¿Qué nueva palabra podemos formar eliminando una letra? Palma. Pluma. Si quitamos una letra, ¿qué palabra podemos formar? Puma. ¿Qué tal os ha salido? Espero que bien. En el último ejercicio de hoy debéis pensar todas las palabras que se os ocurran que encajen en el siguiente patrón. Pensad tantas como se os ocurran. ¿Qué tal? ¿Se os han ocurrido muchas palabras? A mí se me han ocurrido, por ejemplo, verano, helado, venado... ¿Y a vosotros cuántas os han ocurrido? Bien, vamos a modificar el patrón y hacer este ejercicio de nuevo. Pensad todas las palabras que se os ocurran que encajen en este patrón. ¿Qué tal? ¿Cuántas palabras os han ocurrido? Yo he pensado, por ejemplo, en maleta, careta, maceta... ¿Y vosotros? Bueno, con esto acabamos los ejercicios del día de hoy. Espero que os hayan gustado. Recordad que con estas tareas habéis trabajado la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Nos vemos muy pronto con nuevos retos. Un abrazo muy fuerte para todos y en especial para nuestros mayores.